Lanzar el primer automóvil vietnamita en el mercado mundial no es poca cosa. Enfrentarse a los gigantes y subir al escenario contra Tesla, NIO y General Motors es digno de respeto. Esta es la historia del fabricante de automóviles vietnamita BIMFAST, fundado por el promotor inmobiliario, magnate empresarial y multimillonario Phan Nat Wong. Phan Nat Wong, ¿quién es esta persona? Nació en 1968 en Hanoi, la capital de Vietnam. Su madre vendía té en la calle y su padre sirvió en el ejército de Vietnam del norte. El ingreso familiar era bajo. Phan pasó su infancia en Hanoi y como adulto ingresó a la Universidad Minera y Geológica de Hanoi y fue enviado a Rusia para continuar su educación en la Universidad de Prospección Geológica de Moscú. Gracias a sus excelentes resultados en matemáticas recibió una beca para estudiar y en 1993 se graduó en la universidad con una licenciatura en Economía. Después de casarse con su novia del instituto, se mudaron juntos a Ucrania. Allí, en Kharkiv, la pareja abrió su primer negocio, un restaurante vietnamita. Luego registraron la empresa Tecnocom. Y en 1995 lanzaron la producción de fideos instantáneos bajo la marca Mivina, endeudándose al 8% mensual. Pronto, la marca Mivina se convirtió en un nombre familiar entre los consumidores ucranianos. Los fideos instantáneos comenzaron a llamarse Mivina, independientemente del fabricante. En 2010, Nestlé compró Tecnocom y Mivina por 150 millones de dólares. Sin embargo, a principios de la década de los 2000, Phan Nhat Buong ya había regresado a Vietnam y decidió crear un resort de moda en una isla fuera del continente. Y más tarde, construir un gran parque de atracciones y varios hoteles más allí. Al final, sus proyectos incluyeron áreas turísticas, parques recreativos, complejos comerciales y complejos residenciales de lujo. Así como bienes raíces, comerciales, tiendas en línea, instalaciones agrícolas, escuelas, hospitales e incluso empresas farmacéuticas. En el año 2011, Phan Nhat Buong fusionó dos de sus empresas, Bimpearl y Bimcom, en una sola, Bim Group. En los últimos años, la empresa se ha adentrado en industrias de alta tecnología, como la ciberseguridad, los servicios de IT e incluso lanzó su propia producción de teléfonos inteligentes. Pero rápidamente abandonó esa idea cuando decidió concentrarse en la producción de automóviles. Nos vamos a detener en los autos, dando una evaluación de las actividades de Bimfast, una subsidiaria de Bim Group. Y estamos interesados en esto por dos razones. En primer lugar, Bimfast quiere ingresar al mercado de automóviles de Estados Unidos. Y es enorme. Y en segundo lugar, Bimfast pronto lanzará una IPO, una oferta pública inicial. Y el fabricante de automóviles ofrecerá sus acciones por primera vez para la venta en la bolsa de valores. Entonces, Bimfast planea invertir 5.000 millones de dólares en una planta de vehículos eléctricos en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es decir, un fabricante de automóviles vietnamita que lanzó sus primeros automóviles en el año 2019, quiere construir una planta gigantesca en los Estados Unidos. Bimfast está apostando por el mercado norteamericano, con la esperanza de competir allí con los fabricantes de automóviles y las nuevas empresas de larga trayectoria, al tiempo que tiene en su línea dos SUV totalmente eléctricos y ofrece un modelo de arrendamiento de baterías para reducir el precio de compra inicial de sus automóviles. Por supuesto, el coche se puede comprar con batería incluida, pero costará mucho más. Una suscripción de batería anual fija costará entre 1.320 y 1.920 dólares, según la capacidad de la misma. Este precio no incluye la luz para cargarlo, por supuesto. Por otro lado, cuando decimos que Bimfast es una empresa vietnamita, no estamos del todo en lo cierto. FAM Nat Buong plantea trasladar la oficina central del fabricante de automóviles a Singapur. Por lo tanto, la compañía será un poco más transparente para los reguladores fiscales de Estados Unidos y tal movimiento le dará más credibilidad a los ojos del público. ¿No estaría de acuerdo? Una cosa es un automóvil eléctrico de lujo de Vietnam y otra muy distinta, un automóvil eléctrico de lujo de Singapur, una ciudad-estado con una de las economías más competitivas del mundo. Los volúmenes de producción de los automóviles Bimfast aún son bajos, al igual que las ventas, moviéndose en unas cifras de 30.000 automóviles vendidos en todo el mundo este año. Sin embargo, las numerosas fábricas adquiridas por la empresa en todo el mundo, así como la construcción de la planta en Carolina del Norte, le darán a Bimfast la capacidad de producir cientos de miles de vehículos al año. Sin embargo, en esta etapa los volúmenes no son tan importantes. La empresa necesita depurar la producción a la perfección. Esto demostrará al mundo y a los posibles accionistas que la empresa tiene potencial de crecimiento, lo que puede proporcionar un incentivo para el crecimiento en el precio de la acción. El valor estimado de Bimfast, calculado por la propia Bimfast para una oferta pública inicial, es de 60.000 millones de dólares. Debe estar de acuerdo, la cantidad suena demasiado alta, especialmente considerando que Ford Motor Company, por ejemplo, que produce entre 4 y 6 millones de automóviles al año, se estima en solo el doble. Depende de cada inversionista individual decidir si comprar o no las acciones de la compañía al precio ofrecido. Nosotros no ofrecemos recomendaciones, solo estamos analizando la oferta pública inicial de Bimfast. Se ha decidido posponer la propuesta en sí hasta más tarde. Originalmente, se planteó que la IPO se llevara a cabo a finales de 2022, pero ahora parece que ocurrirá en 2023. Bueno, al igual que Bimfast, los accionistas potenciales tienen algo que pensar, sobre todo en cuanto al precio. Eso es todo lo que tenemos que comentar. Solo añadiré que a Fang Nat Wong se le suele llamar el Trump vietnamita, y que es el hombre más rico de Vietnam, con una fortuna de 4.100 millones de dólares estadounidenses. Toda su carrera empresarial es una historia de claro éxito y no hay grandes errores en su historial. Debe estar de acuerdo. Pasar del vendedor de fideos instantáneos al fabricante de automóviles, entre otras cosas, no es un logro menor. Como siempre, muchísimas gracias por ver nuestros vídeos. Y ya sabes, comparte, suscríbete y sigue viendo nuestros vídeos. ¡Gracias!